Román es un fenómeno en todo sentido. ¿Qué ves eso? Contame de... Y más como persona. Ajá. Román, acá lo adoramos, lo queremos mucho. Increíble, ahora como presidente, el presi nuestro. La verdad que nada, al contrario. Estamos felices por él. ¿Cambió ahora? Le decís, presidente, ¿qué tal cómo le va? ¿Cambió en la relación? No, nosotros yo le digo hermano siempre. Yo le digo hermano. Hermano, ¿cómo estás, hermano? Para mí es un hermano. Los he visto y doy fe de lo que estás diciendo. Tomando mate. Hermano, ¿cómo estás? Vamos a tomar mate, vamos a charlar. Siempre fútbol, siempre familia, siempre humildad. Bianchi es una grandísima persona, primero y principal, que lo queremos mucho. Es nuestro técnico emblema del club, nuestro gran amigo. Nos guió por el camino de la grandeza y nos inculcó miles, muchísimos valores que hoy por hoy lo podemos transmitir. Es un grande de verdad. Escúchame, y Carlos tuvo una cosa así como de paternidad ese grupo. Sí. ¿Te mandaste algún moquito, alguna cosita? Me mandé muchas macanas, pero bueno, por suerte Carlos me pudo proteger muy bien, me guió muy bien. Yo estoy muy agradecido hacia la persona como fue él. En lo deportivo ya sabemos todo lo que ha logrado, todo lo que es él, pero como persona es inigualable. Bienvenido a Randall Infobae, Antonio Chipi Barijo, mi amigo que tengo que jugar en su equipo y nunca me invitó a jugar. Qué feo que arranquemos con reclamos, Chipi. Sí, tenés que venir a nuestro equipo, estamos ahí. Vamos a contarle a la gente qué pasó. Despedida de Román, un partido posterior de Libertadores, Asado, Quincho, Mate, Aful, todos juntos, todos ustedes. Román, Bota, Pablito Ledesma, todos los que dirigen inferiores. Y surge la situación de que te tenés que venir a jugar al fútbol, me dice Chipi. Y tenés que estar en mi equipo. Sí, en mi equipo, olvídate. Y entonces ahí me entero que el equipo de él no es el equipo de Román. No. Y que el equipo de él estaba flojo de victorias. Sí, lo que pasa es que nuestro equipo tiene mucha noche, mucha gira, ¿viste? El otro equipo se cuida mucho y bueno, pasan todas esas cosas. Después el rendimiento se siente. Y yo era convocado para un tipo sano. Claro, con un tipo sano, viene con otro equipo. Necesitamos gente sana. ¿Dónde me necesitas? ¿A traer más de eso? No, no, te gusta. Adelante, al medio. Sí, Concha Grande, jugamos ahí. Concha Grande, jugué más de dos y de seis. Bueno, ahí necesitamos. Al fondo. Sí, ahí bien, para marcar a Román. Papi Fútbol era un Chipi Barijo. Me aprovechaba de mi pivoteo del basque. Era muy bueno, era muy bueno el Babi. Escuchame, ¿cómo andás, Chipi? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Es un momento de felicidad en tu vida? ¿Este? Entrenando, fútbol, a los pibes de la séptima, en Boca. Yo desde que empecé a jugar en primera fue todo felicidad. Todo felicidad. La verdad que me cambió la vida de ser jugador de fútbol profesional. La verdad que empecé a vivir una vida increíble. Y bueno, cada uno tiene su historia. Mi historia fue muy linda. La verdad que después de todo lo que pasé, estar hoy como estoy, la verdad que para mí es todo felicidad. Desde que arranqué, pisé el primer día en cancha de ferro un huracán independiente con 17 años recién cumplidos. Y la verdad que cambió mi vida totalmente. Y bueno, fue todo felicidad, alegría, muchas cosas muy lindas. Después de tanto que me tocó ser dura la vida. Eso, cuando decís, por todo lo que pasé, ¿te referís a la infancia? Sí, la infancia. La 21-24, Barraca, Barco Milde. ¿Qué pasaste que te costó? Mucha pobreza, mucho desarraigo. Mis padres trabajaban todo el día. Mi familia sin rumbo, buscando algún rumbo. No teníamos para comer, no teníamos para vestirnos. Mucho frío, mucho... Mi papá y mi mamá estaban todo el día trabajando. Si se podía trabajar, ¿viste? ¿Tenés hermanos? Yo tengo hermanos, sí, tengo nueve hermanos más. ¿Nueve más? ¿En diez en total? Sí, en diez en total. A la mierda. ¿Y vos qué sos? Yo soy el más chico. ¿El más chico de los diez? Yo soy el más chico de los diez. Mis padres muy sufridos, mis padres paraguayos, de Paraguay los dos. La verdad que me colocaron muchísimas cosas importantes de la vida. La verdad que hoy lo puedo transmitir hoy. La verdad que muy contento y muy agradecido a mis padres que hoy no están más acá. La verdad se fueron al cielo, están mirando desde arriba, me están mirando. Y bueno, espero que estén orgullosos y felices. Ellos ya vieron que había trufado el fútbol, pero bueno, no me vieron que mi vuelta a boca, pero desde arriba están mirando y están muy contentos porque para ellos siempre apostaron en muchas cosas hacia mí y bueno, siempre me han ayudado en todo sentido. Por más que haya sido mínimo y muy poquito, ellos me doy cuenta que hacían lo imposible por ayudarme en todo sentido y bueno, hoy estoy súper agradecido de todo lo que me dieron. ¿Y te acordás alguna frase puntual de papá o mamá con respecto a la vida? Que hoy que ya murieron, que te vieron triunfar la primera etapa de boca, que ya no están, que recuerdes. No, todo lo que ellos me transmitieron y me enseñaron, la verdad que hoy lo trato de devolver. Todo lo que ellos me enseñaron en humildad, en sacrificio, en todo lo que uno puede dar el día a día, en que nadie te va a regalar nada, en que todo lo lográs con esfuerzo y sacrificio y la verdad que tenían razón, que todo se puede lograr con esfuerzo y sacrificio y con muchas ganas y dando todo. Pucha, o sea que de aquel chip y varijo de chiquito, de esa crianza, a hoy, quedaron las cosas buenas. Sí, sí, buenísimas. Siempre traté de buscar lo mejor, siempre traté de ir a los lugares positivos que me hagan crecer, que me hagan ver cosas muy lindas y la verdad que por suerte vivo una vida sana, una vida linda y la verdad que estoy súper agradecido a la vida por todo lo que me dio. Este escudito, único, inigualable y repetible. El que no pisa boca no entiende lo que es boca. No, vos pisas boca y te cambia la vida. El primer paso que da ya te cambia todo, te cambia todo en todo sentido. O sea, boca te modifica la vida para siempre. Boca te modifica la vida para siempre. Pre, post, fútbol, ahora, antes de todo esto. Todo, todo, todo. Y tenés que estar preparado. Tenés que estar preparado. La verdad que estoy feliz y muy orgulloso de poder estar preparado. Siempre estuve preparado y la verdad que siempre fue mi sueño representar a Boca en lo futbolístico y ahora como director técnico de las inferiores, la verdad que súper orgulloso y súper feliz de poder estar a la altura del club, porque es un club grandísimo en el mundo. Yo pienso que Real Madrid y Boca son los dos clubes más grandes del mundo y por suerte poder estar en uno de los dos clubes más grandes del mundo entre Real Madrid y Boca, poder representarlo y también nosotros tener una historia futbolística y ganada al Real Madrid. La verdad que me siento súper orgulloso y súper feliz de estar hoy en donde estoy y poder representar este escudo que es lo más lindo que hay en el mundo. Pero hay algo en la cancha de Boca que se genera que no tiene comparación con nada. No tiene comparación. Nosotros se lo decimos, yo se lo digo a todos mis amigos, a toda la gente que conozco que la bombonera es especial en el mundo y no me equivoco, día a día estoy más convencido, cada vez me siento que vamos a la bombonera cuando vamos a cada partido, que es increíble, cada partido te sorprende con un montón de cosas, cada vez más lindo, cada vez más imponente y la verdad que uno se siente orgulloso y feliz de haber pisado ahí ese templo histórico del mundo. Escúchame, Bianchi es el mejor? Sí, Bianchi es una grandísima persona, primero y principal, que lo queremos mucho. Es nuestro técnico emblema del club, es una persona emblemática y muy importante en la historia de Boca y para nosotros es nuestro gran amigo y nuestro gran director técnico que nos guió por el camino de la grandeza y nos inculcó miles de muchísimos valores que hoy por hoy lo podemos transmitir y poder demostrarlo hacia los juveniles o hacia el club o con los jugadores de primera o con todo lo que es el mundo Boca, lo que nos transmitió Carlos que es un grande de verdad. Escúchame, y Carlos tuvo una cosa así como de paternidad ese grupo. Sí. ¿Te mandaste algún moquito, alguna cosita que Carlos vino y te corrigió y te dijo Antonio venga por favor, no haga más esto así, así, allá? ¿Hubo alguna enseñanza puntual? Yo pienso que si hoy por hoy se puede hablar un montón de cosas, Carlos fue uno de los que más protegió fue al Chip Ibarijo y a muchos más, pero me parece que yo fui el que me manté muchas más ganas, pero bueno, por suerte Carlos me pudo proteger muy bien, me guió muy bien, yo estoy muy agradecido hacia la persona como fue él. En lo deportivo ya sabemos todo lo que ha logrado, todo lo que es él, pero como persona es inigualable, nos ayudó muchísimo a muchísimos jugadores de ese plantel, de todos los que han pasado en ese plantel, y yo fui uno de ellos también que fue muy ayudado por él, en parte con Carlos Isquia, con Toti Bellio, con el profe Santella, se hizo un cuerpo técnico bárbaro, increíble, que con una mirada después ya nos entendíamos todos. Era tipo familia. Sí, ya era una familia, ya era una familia, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy seguimos hablando, seguimos saludando, seguimos teniendo una afinidad que muy pocos me parece en el fútbol lo tienen y la verdad que fue un grupo increíble que logró cosas que me parece que ningún club lo ha logrado, me parece, y ningún equipo lo ha logrado. Y ese equipo le ganó a todos los poderosos de Europa. Ese equipo puede hablarse un montón de cosas, pero no se puede criticar nunca porque acá hicimos un récord de 40 partidos invictos, ganamos campeonato invictos, le ganamos a todos y le ganamos a todos los poderosos de Europa. Así que ese equipo fue increíble, imbatible. Para mí fue imbatible. Escucha, y el Román crack de ese equipo al vicepresidente y al presidente electo hoy, y el cariño que la gente le tiene y tu relación con él. Román es un fenómeno en todo sentido. Y más como persona. Román acá lo adoramos, lo queremos mucho. Es uno más con nosotros, es uno más. Súper humilde, súper compañero. Tenés algún problema, está al lado tuyo. Tiene algún problema alguno del club, está al lado de todos. Increíble, ahora es como presidente, el presi nuestro. La verdad que nada, al contrario. Estamos felices por él. ¿Cambió ahora le decís, presidente, qué tal, cómo le va? ¿Cambió la relación? No, nosotros yo le digo hermano siempre. Yo le digo hermano. Hermano, ¿cómo estás, hermano? Para mí es un hermano. Los he visto y doy fe de lo que estás diciendo. Tomando mate. Hermano, ¿cómo estás? Vamos a tomar mate, vamos a charlar. Siempre fútbol, siempre familia, siempre humildad. Compartimos todo, todo un grupo enorme con los técnicos, los profes. También el Chelo, Raúl, son increíbles. Jorge, Chicho, todo el consejo también, grandes personas porque se lo ha criticado mucho. Y para mí, yo los quiero muchísimo a ellos. Y la verdad que también yo los trato como un hermano porque hemos compartido muchas cosas importantes. Y me siguen tratando con una humildad terrible también. Chip Ibarijo, ¿fue mejor jugador que entrenador? ¿Está queriendo ser mejor entrenador que lo que jugó? ¿Cómo te definirías? Y me cuido más como entrenador que como jugador. Me parece que como jugador he logrado muchísimas cosas hasta el día de hoy. Hoy, como formador, por ahí, lo que nosotros, nuestro logro es que ver los pibes jugando en primera, jugando en primera, que estén ahí en primera y por suerte hemos estado con muchos chicos. Después los campeonatos, si se puede lograr, eso es anecdótico. Pero lo más importante para nosotros, nuestro orgullo es ver los chicos que han pasado por nosotros, por nuestras manos, por nuestro trabajo, verlos jugar en primera y que la rompan en primera. Y la verdad que estamos muy contentos y muy orgullosos. Y se lo queremos transmitir a los más chiquitos y que ellos, como nosotros, que tenemos un sentido de pertenencia de Boca, que ellos se sientan parte del club y estén por muchos años. Escuché, hablando de esa pertenencia, primera etapa Boca gloriosa. Y te vas a jugar a Suiza. Sí. Un año nomás. Sí, un año. Después volvés y después te vas a jugar a Rusia. A Rusia. Nada, quiero ya dos anécdotas. Una de Suiza, porque no te imagino. No, Suiza... Pará, ¿vivías en Zurich? Zurich, encima. Sí, yo llego al lugar re cheto, re bacán. Re cheto, re todo. Sí, re bacán. ¿Y no te hallabas? No, 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 me gustó muchísimo. Suiza es un país increíble, donde dejé muchos amigos, mucha gente querida. ¿Y en qué hablabas, Chip? Campeones. ¿Hablabas en español o en inglés? Hablaba en alemán. Alemán y un poquito inglés, pero... No, 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 me olvidé de todo. ¿Convidensen? No, estudiábamos, teníamos unos profesores que nos hacían un club hermoso, el Grashopper, un club hermoso, donde dejé muchísimos amigos. Fue el último campeonato que logró el Grashopper en el 2003. Ah, llegaste, o sea, ganaste. Sí, salimos campeones. Hace más de 20 y pico de años que nos sale campeón. Una lástima, porque es un club hermoso, donde dejé muy lindos amigos, muy lindos recuerdos. La verdad que era difícil a lo primero, fue difícil por el idioma, pero después me fui adaptando y me fue muy bien, la verdad que tuve un año bárbaro. ¿Paseabas? Sí, la ciudad paseaba, fui con mi familia, con mis hijos, fui con mi señora, la verdad que fue duro más para ella. A mí no fue tan duro porque iba, entrenaba y después nos dedicábamos a conocer el país y fue uno de los países donde mejor me adapté. La verdad que mejor me adapté, siendo un país difícil. No, capaz que es más difícil Rusia. Sí, sí, pero también Rusia es parecido, un país, lo que pasa es que al ser un país enorme, no terminás de conocer bien la idiosincrasia, las costumbres, porque tiene diferentes provincias grandes, que son casi países. Rusia es muy grande. Sí, es muy grande. Tenés una parte donde es muy rusa, después tenés una parte donde es muy de Siberia, otra parte donde es media japonesa, otra parte donde es... Tienen diferentes partes, diferentes cruzas que también tienen muchas cosas diferentes a nosotros. O sea que si tuvieras que volver, más bien Zurich. Zurich, sí. Porque nadie te enseña tampoco para ser famoso y tener dinero. ¿Cómo haces? Acá la fórmula es buscarte ser humilde, vivir tranquilo, hacer una vida normal, poner los pies sobre la tierra y tener una gran mujer y una gran familia. La verdad que a mi mujer estoy súper agradecido porque llevo 27 años con ella y no fue fácil, no fue fácil porque me mandé mis macanas. La verdad que súper agradecido a ella, a Paola, la verdad que mi bostera favorita, yo le pongo mi bostera favorita porque es fanática de Boca. Quisiera conocer a Paola, me gustaría charlar mucho con Paola sobre vos. Ella está todo el día, todo Boca, todo el día Boca, Boca, Boca. Es calentona, es celosa, todo, 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 también. O sea, te tiene cagando bien. Tiene este bomboncito con dulce de leche que no es fácil de encontrar. No es fácil de encontrar y bueno, soy un diamante en bruto. Yo soy un diamante en bruto. La verdad que súper agradecido a ella, me ayudó muchísimo. Me guió mucho ella, gracias a ella. O sea, es buena esposa, buena madre. Sí, buena madre. Compañera. Sí, buena compañera. La verdad que me ayudó muchísimo. Súper agradecido a ella. 27 años hermosos pasé con ella. La verdad que me ayudó muchísimo. Y hoy estoy afianzado como pareja, como familia, como director técnico, como formador también, gracias a ella. Fue una parte muy importante de mi vida. Es una parte muy importante de mi vida que nos fuimos ayudando y ensamblando un montón de cosas mutuamente. Claro, porque ella también aprendió. Sí. ¿Cuándo te conoció? No, también se tuvo a adaptar la vida futbolista. Lo primero que costó, porque viene de una familia pobre como yo. Ella es del Bajo Flores, ahí del barrio Ilia. Yo soy de la Villa 21, ahí de Barraca. Y la verdad que por suerte nos pudimos adaptar bien. Venimos de dos familias muy humildes, que también la tuvimos que luchar. Me acuerdo mucho ahora que lo mencionaste, esta cuestión también de Dura o del fútbol, viste que la crítica o la discriminación con respecto a esto de la Villa, el Villegos, hizo esa cosa cruel del fútbol. ¿Qué te ha pasado con eso? ¿Has sufrido en algún momento esa situación despectiva por parte del hincha o lo capitalizaste a favor y te dio más combustible? ¿Cómo la pasaste? Siempre me sentí muy importante y no me influyó en eso de que te gritan cosas. Ah, bueno, pero lo tuviste claro siempre. Sí, lo tuve claro siempre y yo desde el día que empecé a jugar en primera, el primer paso, empecé la cancha de primera, me cambió la vida para súper bien, feliz. Yo soy una persona súper feliz, que la paso muy bien acá en mi casa, con mi familia, cuando comemos, cuando entrenamos, vengo feliz a entrenar. Sí, sos divertido. Sí, sí, porque... Ese famoso sos contento. Sí, soy feliz y lo único que le quiero transmitir a los pibes de todas las villas es que ustedes son dueños del futuro, ustedes son dueños de su futuro. Te van a poner trabas, te van a poner obstáculos, pero vos los tenés que saltar y vos tenés que poner tu esfuerzo y tu sacrificio y darle durísimo al entrenamiento o al estudio o a lo que quieras afrontar. Tenés que poner un poquito más y vas a llorar, vas a sufrir, te va a pasar cosas, vas a tener adversidades, pero lo tenés que saltar, lo tenés que pelear, la tenés que luchar. Yo la luché muchísimo y no me canso todavía y la sigo luchando, pero mi felicidad nadie me la va a quitar, nadie me la va a quitar porque yo ya sufrí muchísimo, lloré muchísimo de chico, me cagué de hambre muchísimo. Sé lo que es pasar hambre, sé lo que no comer y sé lo que es comer una gran milanesa con huevo frito, sé lo que es comer un gran asado que comemos, sé lo que es tomar un gran vino, un gran champagne. Y la verdad que trato de transmitir eso a mis hijos, a todos los pibes del club, a todo el que quiera, el que se sienta por ahí bajoneado o piense que la vida le da un revés o le está siendo adversa. No, vos sos el dueño de tu futuro y que nadie te quite los sueños, a todos los pibes de la villa, que nadie le quite los sueños, que siempre se puede llegar, siempre se puede dar un poquito más. Nada, es dar mucho, es dar mucho. Si vos le das mucho a la vida, la vida te lo va a devolver. Yo le di mucho a la vida. Siempre soñé de estar acá y la verdad que estoy agradecido a Dios por ponerme acá, en este lugar, porque esto es mi vida y me siento feliz. Me encantó, me encantó todo lo que acabas de decir. Es espectacular para los chicos que están mirando, para los que pueden estar pasando. Y que no le tengan miedo a la fama. La fama es algo artificial. No le tengan miedo al llegar a la cima, porque la cima es hermosa. Es hermosa. Así cuando te tocó estar abajo, que es durísimo, también la cima es durísima, pero es hermosa. Es hermosa y tenés que saberlo disfrutar nada más. Tenés que disfrutar los momentos, tenés que saber siempre buscar el lado positivo y nunca bajar los brazos. Cuestionario random con Antonio, Chip y Barijo. ¿Comida favorita? Dos. Milanesa con huevo frito y papa frita y asado. ¿Película favorita? Rocky y Rambo. ¿Montaña o playa? No, playa, Cancún. ¿Chipi, arriba o abajo? De todos lados. Por todos lados. Soy todoterreno. No especifica, pero todoterreno. ¿Preferirías ser infiel o que te sean infiel? Ser infiel. O sea, ¿mentir o que te mientan? No, mentir yo. Mentir vos. ¿Da culpa si mentís? Depende de la persona. Dijo un amigo mío, no miento, solo oculto la verdad. Es malo igual mentir. Es malo, no lo pongamos como algo bueno. No, no, está bien. Yo te hice una pregunta. ¿Qué preferirías? ¿Mentir o que te mientan? Está bien. ¿Sos calentón? Sí, muy. Muy. ¿Y sos celoso? Cuando era chico me agarraba todos los días piña. ¿Quién es más celoso, Paola o vos? No, Paola. Paola es re celosa. La re celosa. Porque vos sos un bomboncito dulceleche. Claro, el bomboncito dulceleche no va a ponerlo atrás. Sí, yo te bloqueé. ¿Y ella es linda? No la conozco. Sí, ella es un carameleo con miel. Hermosa. Sí, hermosa. A mí la más linda de todas. O sea, vos sos bomboncito dulceleche y ella es... Claro, ese es un caramelo con miel. ¿Quién sería el chipi varijo de hoy en la cancha de fútbol argentino? No, no hay hoy. No hay. No hay porque hoy se cuidan todos, se tapan la cara, se tapan la boca. Es como que tienen miedo a ser reales. Bueno, momento de cerrar el cuestionario random siempre con la pizarra. Cada uno de los protagonistas... Está en blanco, ¿correcto? Sí. ¿Acá tiene? Sí. Usted tiene que escribir una sola palabra que lo defina. O sea, vos te tenés que definir a vos mismo. ¿Qué palabra te identifica? ¿Qué palabra te define? ¿Qué palabra vos ponés ahí y decís, yo soy esto? Entre muchas que pueda haber, ¿no? Yo soy esto. Chipi varijo, soy esto. Pará, pará. ¿Es fácil de acertar para mí? Por lo que estuvimos hablando, ¿puedo darme cuenta qué pusiste? No, podés... Podés... Podés abinar. Después depende vos. Pasión, amor, alegría. Y algo de eso está. Algo de eso. ¿Tibio? ¿Tibio? Sí, está cerca. Estoy cerca. Estoy cerca. Empieza con F. Felicidad. ¿Feliz? A ver. Felicidad. No. Ah, qué crag. Muy bien. Felicidad. Siempre felicidad. ¿Vos te describís? Sí, felicidad. Con felicidad. Sí, pura felicidad. Nuestro regalo habitual, que es el mate. Fajaste. Es el mate que fallé, que lo tengo en casa porque dije, tengo que el chip y varijo, tengo el mate de Mate Pampa Oficial, que lo regaló siempre. Ahora vamos a poner la foto porque te lo voy a mandar a tu casa. Pues lo mandé a bordar. A donde vos dije, el chip y tiene que tener el de boca personalizado, tuneado. ¿Entendés? Pero Mate Pampa Oficial nos acompaña siempre. Es nuestro mate, que es el de regalo a los jugadores. Y obviamente el chip y se va a llevar el de boca. Gracias, gente de Mate Pampa. La verdad que es un gran mate y la verdad que es súper agradecido. Abrazo, el chip. Gracias a vos. Gracias a vos por haber... Me encanta conocerte un poco más. Ya estuvimos ahí en la intimidad de Boca. Adiós, gracias. Privilegiado justamente tomándonos mates, comiendo, charlando y viendo tu alegría y tu pasión. Y te felicito por tu presente, por todo lo que lo luchaste. Y creo que sos un tipo muy querido en el mundo del juego. Dale, gracias. No, gracias a vos por haber venido, por la nota. La verdad que es súper agradecido. Gracias a vos por la mañana. Gracias por tenéndonos acá en Boca. Dale, gracias. Hasta luego, amigo. Dale, amigo. Gracias. Gracias.